Noticia Michoacán, pioneros en la información. Pues algunos temas que son en común para todos y que tenemos que darle para adelante. Una de las situaciones que quiero yo dejar aquí y hacer bastante énfasis, que nosotros estaremos trabajando, es la política social. Lo que son todos los apoyos que beneficien a la ciudadanía son situaciones y programas que se tendrán que seguir trabajando, que estaremos apoyando y que Adriana estará cuidando para que le sigan llegando a la gente. Son recursos, son impuestos a los mexicanos y que no pueden estar condicionados de ninguna manera a nadie por alguna decisión en este proceso electoral. Los vamos a cuidar, la gente tiene que tener esa garantía, los adultos mayores, las familias que están ahorita en este momento recibiendo algún apoyo, esos apoyos los vamos a cuidar y vamos a generar las condiciones para que se sigan dando. Los michoacanos lo requieren y vamos a estar en ese apoyo totalmente respaldándolos. NM Noticias, pioneros en la información.